Ando buscando a una persona que se quiera vacunar Apúnteme Pero tiene que dejar de tomar dos días después ¡Borren! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Tranquilizo un saludo a la morrita que nunca me quiso Hoy me quiere y hoy ya no y no hay ningún hechizo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tienes novio? Sí, pregúntenle a Rodrigo. A veces víboras, a veces alacranes, pero siempre venenosas, siempre. ¿Alguien sabe cómo bajar de peso de aquí al sábado? Pero fácil, ¿eh? No vayan a salir con sus pendejadas de hacer ejercicio. ¿Sabes por qué no te deseo el mal? Porque ya tienes suficiente con esa cara. I can't be the only one who hears you. I'll try, girl, and you can be my new child. Shake your body, baby girl, make you go side to side, earth wake, earth wake, whoa, you. Cause I got a small waist, pretty face with me, baby. A boyfriend. Look how you hatin' on a bitch and you my mama, eh. You already know who it is. It's your boy. A veces víboras, a veces alacranes, pero siempre venenosas, siempre. Helicopter, helicopter. ¿Me mande? ¿No quieres emir sugar? No, mi amor. No traigo dinero más que lo de las tortillas. Yeah, I get deep in the night. I pull up, give it deep in the night. Uh-huh, tryna fuck in the... Hey, shh. Estoy callado, no damos detalles. Hey. Decre myself like... I'm a boss ass bitch, 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 bitch. Me quería agarrar mis pompis, pero como que no me hallaba y me estaba agarrando el lomo. Dije, ay, hijo, pues es que pompis no tengo. Pero se ve lindo, miren, véanlo. O sea, si me ve tu papá, mucho ojo. Porque te robó la herencia, plebe. Mucho ojo, chica. Porque linda... Nunca te vayas a salir a la calle. Aquí tienes todo. Si te sales, te van a poner a vender chicles en la esquina. I don't know if you can tag it. No, you wanna see me naked, naked, naked. For this next line, you gotta look me in my eyes. If you think I'ma sweat you, you out your motherfucking mind. I don't want me to call the boss, don't snap it. But it's blasting. Hola, I'm smash. Yo llego a casa, lo primero que hago es darle un besito. Te sonrico, con cariñito. Ella está pa' mí. Me miro al espejo y yo digo, wow. Cabrón, yo te entiendo. Si yo fuera tú, me hubieras envidiado. You need me to get that shit together. So we can get together. Me muero del amor porque tú eres muy guapo. Y porque yo soy tu princesa. Yes, 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 yesus, LAUREN FAKES So often, baby, I can let the�ن se reeeet often que sea, Cathy, desu everything i say of embaixo Life don't make life leave it till the double fictice Windes the stars, chop and danny wobble wobble up Mommy boot it up shake can danny got gobble Deep 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 Arapa, arapa, paa, paa Arapa, paa Arapa, paa Arapa, paa Arapa, paa Arapa 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 me enamoro y sufro innecesariamente y lloro y digo diablo yo la amo yo soy ese flow